Y Mendoza adhirió esta mañana a una marcha nacional para pedir por estos derechos que fue organizada por el colectivo Discapacidad de Mendoza y se hizo frente a Casa de Gobierno. La consigna fue rechazar el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional que propicia la estatización de la atención de personas con discapacidad. Además están reclamando por un atraso de hasta tres meses en los pagos que tiene que realizar el Estado a los profesionales y a los transportistas que atienden a estas personas. Yo soy kinesióloga y estamos representando a todo el colectivo de discapacidad tanto familias como prestadores y transportistas. Estamos movilizándonos en todo el país, este paro es a nivel nacional. Uno de los reclamos es el retraso de los pagos que tenemos a más de tres meses. El transporte sucede en la misma situación que nosotros los profesionales pagan a tres meses, los transportistas no pueden mover a sus pacientes y obviamente que es súper necesario el transporte para estas personas con discapacidad que vayan a trasladarse a los lugares donde tienen que hacer su rehabilitación. El DNU es un borrador de decreto que ha salido donde quieren estatizar a todas las obras sociales que pasen al Estado. No nos garantiza que esto tenga buen camino. En realidad el DNU es un posible DNU, eso todavía no es algo certero y lo que pasaría es que todos sabemos que todo lo que viene de discapacidad se le descuenta a los trabajadores, esa es la verdad. Y esto pasaría a descontársele al Tesoro de la Nación. Eso es lo que aparentemente es lo que se está comentando. Esto no es algo que nosotros sepamos de que va a ser así. Nosotros estamos acompañando esta manifestación de los prestadores de servicios porque tanto las familias de las personas con discapacidad como los prestadores de servicios son quienes garantizan la calidad de vida de las personas con discapacidad. Si ellos no están pagos en forma y tiempo como corresponde acá lo que se posterga es justamente esto, la calidad de vida. Recordemos que el colectivo de las personas con discapacidad es el colectivo más postergado y más vulnerado en la historia. Pareciera que a casi a nadie le importa la vida de las personas con discapacidad y las familias. Nosotros queremos que se garantice. Primero que OSEP adhiera al Nomenclador Nacional para que los prestadores de servicios cobren lo mismo que cobran en la Nación que acá cobran un 30% menos. Por otro lado, queremos que la provincia cumpla con el cupo de diserción laboral de personas con discapacidad, que no lo cumple y que las pensiones no contributivas que cobran las personas que tienen certificado único de discapacidad sea compatible con un trabajo registrado pues las personas con discapacidad queremos trabajar.